Saludos amigos, amplio mi oferta en el canal y os ofrezco una pequeña guía de iniciación de la Major League Soccer La Liga Yankee que está creciendo cada año más y que se presenta atractiva para el espectador con el playoff final en el que puede pasar de todo Hay muchos equipos que pueden terminar campeonando y con muchos jugadores interesantes, muchas promesas Hay varios equipos que quiero analizar, primero antes de todo mencionaros que la Liga cada vez presenta más equipos Desde 2017 han aparecido 6 nuevas franquicias, Atlanta, LFC, Cincinnati, Nashville, el Inter Miami de Beckham y el último Austin FC Que aspira a ir creciendo a pasos agigantados y en el que uno de sus inversores es el gran Matthew McConaughey Que se ha aficionado al soccer gracias a su esposa brasileña Vamos pues con los equipos que aspirarán al torneo La temporada 2020 marcada por la pandemia se jugó prácticamente en su totalidad en una burbuja en Orlando De la que salió campeón Columbus Crew que logró su segundo título de su historia Columbus podríamos decir que es un conjunto que a pesar de no tener estrellas de relumbrón Tiene un conjunto muy equilibrado con solidez defensiva y un ataque fluido El veloz Luis Díaz, Celarayan, Zardes y Molinos serán los atacantes de un conjunto dirigidos por el gran Caleb Porter Uno de los mejores entrenadores del último lustro en la Major League Soccer Ganó con Portland Timbers en 2015 y ahora en 2020 con este equipo Seattle Saunders es el mejor equipo de los últimos años, el más regular al menos Y desde las oficinas han querido continuar con el mismo desarrollo Mantenerse en un mismo nivel durante tantos años es un trabajo complicado Perdió la final el año pasado ante Columbus y parece que les falta el último arreón final para hacerse con el título Pero es un equipo muy regular que funciona como un reloj suizo Las piezas importantes del conjunto dirigido por Brian Metzer son el uruguayo Lodeiro, el motor Christian Roldán Y los arietes Freddy Montero y Ruiz Díaz Un Freddy Montero que es el máximo goleador histórico de la franquicia y ha vuelto este año tras varios años fuera Un equipo que combina veteranía y juventud y que seguirá plantando batalla Temporada de consagración debe ser la de Minnesota United Que tras haber llegado a la final de conferencia solo les queda un paso más para salir campeones Han llegado refuerzos importantes para dar ese salto y desde luego que es un conjunto a tener muy en cuenta Las llegadas de Will Trapp para ser el motor del equipo y de los argentinos Reynoso y Ávila Ponen a los Lunes entre los favoritos Lo normal un 4-3-3 o 4-2-3-1 con un porterazo Dane Sinclair Centrales duros como son Opara o Divasi El mencionado Trapp poniendo orden en la medular El playmaker Reynoso y el killer Ávila Buen equipo Minnesota Toronto FC está ante una nueva etapa de la mano de Chris Armas Que sin embargo seguirá más o menos con el mismo once que la temporada pasada Que es muy bueno Con jugadores como el español Alejandro Pozuelo El MVP del curso pasado Con el veterano Michael Bradley y Jonathan Osorio en la medular Y los arietes Akinola Ojo a este futbolista Y Altidor Completando uno de los mejores ataques de la liga Toronto aspira a volver a colocarse como el mejor equipo del este Si Michael Bradley está en Toronto, su padre dirige a LAFC del gran Carlos Vela Uno de los mejores jugadores de la competición, el mexicano LA tiene una de las mejores plantillas de la liga Y están de sobra preparados para llegar a lo más alto No han hecho muchos refuerzos Demostrando la confianza en el joven plantel Y en las capacidades de estos para conseguir volver a levantar títulos Vela contará con la ayuda del uruguayo Rossi El reciente fichaje Corey Bayer Llegado de Salt Lake City El colombiano Eduard Atuesta Uno de los mejores mediocentros del campeonato Y el colombiano Eddie Segura Como jefe de la zaga Un conjunto a tener en cuenta El Inter Miami en su segundo año ha confiado en Phil Neville Amigo y excompañero de Beckham Para dar un paso más Es la apuesta por un fútbol de más posesión Y con la ayuda de los jugadores veteranos llegados de Europa Se colocan en el escalafón de los favoritos Aunque creo que todavía es demasiado temprano para verlos luchar por el título Pero la verdad que tiene jugadores muy interesantes En defensa se han reforzado con el ex del stock South Cross Que completa pareja con el mexicano Leandro González Pires Gran central En la medular Pierden a Trapp Pero siguen Matuidi Y han fichado al brasileño Gregore Tienen al mago Pizarro Al Pipa Y a los prometedores argentinos Pellegrini Y Julián Carranza Veremos cómo evolucionan Pero tienen mucho potencial este equipo de cara al 2022 Obviamente tenía que estar Atlanta Que en cuanto a plantilla me parece La de más calidad Con jugadores que podrían estar en Europa perfectamente Además han incorporado a uno de los entrenadores más prometedores Que es Gaby Hainse Con el argentino se recupera también un estilo muy característico Con el que consiguieron ser campeones de la Major League Soccer en 2018 Y han fichado jugadores muy interesantes Han llegado Santiago Sosa para el centro del campo O Alan Franco en defensa Que en principio partirán en el once y serán muy importantes El trio atacante da miedo Con la vuelta de Josep Martínez Tras estar un año fuera por lesión El gran Ezequiel Barco Y el mexicano Jürgen Damm Aunque no hay que olvidar al veterano Lissandro López Que llega de Racing Y el paraguayo Eric López Llegado de Asunción Para mí es el principal favorito Empezamos por Alejandro Pozuelo El talento desbordante de Toronto MVP del año pasado Carlos Vela La vela dependencia Sin él LA está perdido El Pipa Iwain Un cambio radical en su carrera En el que seguirá marcando goles Segurísimo Josep Martínez El killer venezolano Que tiene ganas de volver por todo lo alto Lucas Celarayán El mago argentino de Belgrano Que ha crecido en Columbus Bebelo Reynoso Llega a Minnesota United Para hacerlo campeón Rui Díaz El goleador peruano Que quiere volver a ser campeón Al Seattle Sounders Efren Álvarez Es uno de los mayores talentos A tener en cuenta Y Braymóvich Dijo de él Que era el mayor talento Con diferencia De la Major League Soccer Un medio centro zurdo De mucha calidad Akinola Fue una de las sorpresas Del año pasado Y este debe ser Su año de confirmación En Toronto Con Altidore A su lado Seguro que seguirá en progresión Fomical Es una de las mayores esperanzas Del fútbol yankee Las lesiones Pueden cortar su progresión Y este año Veremos en Dallas Si sigue progresando O se estanca Julian Carranza Fue uno de los primeros fichajes En la historia de Inter Llegado de Banfield Donde aprendió Del gran Valdanito Crespo Cole Bassett Ya es muy importante Para los Colorado Rapids A pesar de sus 19 años Un medio centro De mucho talento Y personalidad Como Gianluca Busio Es medio centro De recorrido Del Sporting Kansas City Y cuenta ya Con más de 40 partidos Con solo 18 años Caden Clark Es uno de los prodigios De la Major League Soccer Rapidez Técnica Y exuberante ritmo Que van a disfrutar En Nueva York Ojito con este chico Philadelphia Criando mucho talento Uno de ellos Es Anthony Fontana Un jugador especial Que esta temporada Ya tendrá mucha responsabilidad Ha habido muchos movimientos Pero la Major League Soccer No se caracteriza Por gastar grandes sumas De dinero Los más interesantes Por ejemplo Los mencionados Wanchope Ávila Que deja a Boca Cedido con opción de compra Y da el salto A la liga norteamericana Y Reynoso También de Boca Por el que han pagado 4,5 millones Inesota Dos fichajes Para luchar por la liga El fichaje más caro De este año Es el de Cincinnati Que ha pagado Por el delantero centro Brasileño Brenner 11 millones a Sao Paulo Hay que decir Que esta franquicia Se ha reforzado también Con el medio centro Argentino Luciano Acosta Que llega de Atlas Mexicano Por 3 millones Así que hojita Cincinnati Que puede dar la sorpresa Atlanta ha fichado Al entrenador Heinze Que a su vez Pidió al pivote Santiago Sosa Que llega de River Por 5 millones Y el central Alan Franco Que deja independiente Por Atlanta Por 3 millones Un ejemplo De que la Major League Soccer Está creciendo Porque este jugador Podría haber ido A Europa perfectamente Orlando siempre suele hacer Algún fichaje curioso Hace unos años Se hicieron con Kaká El año pasado Con el portero peruano Gallese Y este año Llega Pato El delantero Trotamundos Que si está fino Puede marcar la diferencia Y hacer buena pareja Junto al portugués Nani New York City También se ha reforzado Con el lateral zurdo Danés Almunsen Aunque su gran noticia Es haber podido retener Al delantero Uruguayo Valentín Castellanos Inter Miami Perdió a Trap Que se ha marchado A Minnesota gratis Y era un jugador Muy importante En su lugar Se han reforzado Con el brasileño Gregore Por el que han pagado A Bahía 3,5 millones También importante La llegada del central South Cross Que llega libre Tras pasar media carrera En el Stoke Salido de la cantera Del United Los Ángeles Galaxy Quieren volver a estar Entre los importantes Y ha fichado Al extremo Kevin Cabral Llegado del Valenciennes Francés Por 6 millones de euros Canterano del PSG Este jugador Aspira a ser uno De los jugadores Importantes de la liga Pero hay que ver Su evolución A ver como se adapta Solo 21 años Por último Vamos a hablar un poco De la aparición De Austin FC Que en su primer año Ya ha hecho un fichaje Importante El de Tomás Pochettino Que llega de talleres Por 2,5 millones Este jugador Canterano de Boca Aspira a ser el guía En el centro del campo De los texanos Que también se ha reforzado Con el extremo Cecilio Domínguez Llegado de Independiente O el extremo paraguayo Rodney Redes Como veis Mucho jugador Sudamericano Cada vez más Para enriquecer esta liga Que cada vez me parece Más atractiva Espero que os haya servido Como buena iniciación Si os queréis interesar Por esta liga Que seguramente En unos años Será más potente Porque está creciendo Mucho el soccer allí Y por eso Su metodología En la formación formativa Cada vez es mejor Prueba de ello Es la gran selección americana Que se avecina Para esta década Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Uníos a Trico Artista Para hacer más pro El canal Y suscribíos Porque ya veis Que saco vídeos De todo tipo No paro Ya sabéis Mucho fútbol amigos Un saludo